Pedro corrió ahí, cuatro seguidas, ¿a qué hora es? Ah, un gráfico. O sea, para eso sirve un gráfico mucho, güey, en tu caminar, esas repeticiones. Espera, ¿qué no es que haces este, güey, no está pasando? Sí, porque no atraviesas. Ah, casi por eso me está traiendo más tecnologías que Pedro Coro. Sí, maricas, eso es un 50-50. Ahora, maricas de fácil. ¿Cuántas 50 eran los yards? No. Pero esta es mucha tortuga. Y hablando de cardio. Es que está cansado, güey. ¿Qué? 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 Yo lo tenía, usted puesto a ser coche, no me ganó. Sí, coche. Yo ya lo tenía, 2-0, 1-0. ¿Lo tenía? Ya. No, yo no tenía más y falla. No, yo no se falla. Que gane más y falla. ¿No se puede traer todo chiquete? Uy, sí. A mí me hacéis un floreo de la pelea. Ah, bueno, pues el secreto es que en esos escenarios no te le explitan. Uy, respeto. Uy, salte a ver. Uy, tú lo has llevado. Uy, la vaso de leche. Ya. No, solo es primera tonal de fight. Uy. 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 Uy, se dio al 3. Hátelo. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios. Ahí se pido. Jajaja. Dios, Dios, Dios. Uy. Dios mío. 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 Se quito vida Davis Uy, se conió a Mito Se verá presiona la vuelta Uy, le hizo un infinito apuntazo ¿Lavito qué? El sonido ¿Sí? Sí, no sé No me gusta que se ha caído Claro Qué chancho hay que hacer ¿Dónde? Chancho, monjona No, 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 no Uy, uy Ay, no No va a salir la esquina Muy bien Dios mío O sea, mierda Uy, la 24 Uy, qué bien, marita ¿Vamos, Poison? Poder estar dando durísimo, güey Que no cree como se ha caído Jajaja 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 Ay, no, no, no No, no, no No, no No, no Vendé a ver esas barreras, güey No, no, no Vendé a ver esas barreras, güey No, 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 no Vendé a ver esa barrera, güey